Conclusión es que hemos dado varias directrices que deben de ser considerados dentro del plan de manejo de que está encargado de elaborar el Ministerio del Ambiente, en este caso para la aplicación del acuerdo ministerial que dio para la creación de la Reserva Marina Cantagallo Machalillo. Que realmente no nos permitan pescar dentro del perfil costero de nuestro cantón. Es una preocupación porque de este perfil es que nosotros vivimos y efectivamente este perfil hay que protegerlo. Pero para protegerlo hay que identificar realmente qué es lo que vamos a proteger, qué es lo que tenemos derecho y qué es lo que en el futuro queremos que siga habiendo. Seguir pescando donde todavía hemos pescado y de hecho proteger los recursos, pero para eso hay que identificar justamente qué recursos y en qué época o en qué tamaño capturarlos. Soy de aquí de la parroquia Salango, un pescador central, digo porque desde hace muchos años mis padres y yo hasta hoy día que estamos dentro de Inmerso de la PES. La preocupación hermano es porque ellos hablan de la Reserva, pero gracias a que hemos escuchado al biólogo Samaniego, el presentador del proyecto, lo que nos da una alegría, una pauta de que dentro de las áreas de Reserva Marina podemos trabajar. Porque eso lo hemos hecho toda una vida, por decir, hablamos dentro del sector de los horcados, una área que es lo que nos ha dado toda una vida el sustento hermano. Estamos tranquilos porque lo hemos escuchado, yo hasta le hice la observación de que he participado en muchas reuniones, he reclamado que a veces no he estado de acuerdo con esto, pero hoy día me ha dado algo, una alegría de que nos van a dar por último un carnet que en realidad nos identificamos que somos dentro del área protegida, que podemos trabajar tranquilamente.